¿Cómo están? Soy Jordan Mendoza, soy candidato oficial al Mister Venezuela 2016 y el día de hoy estamos haciendo las fotos oficiales del evento. Bueno, ya la primera parte fue una parte bastante formal, fueron fotos bastante al estilo europeo, se hizo en estudio. Un trabajo impecable, el de nuestro gran amigo, el fotógrafo Sergio Di Francesco. Ahora están haciendo ya unas fotos más urbanas, a lo que tiene que ver más mucho con la identidad de nosotros. Y bueno, a mí me tocó hacer algo que me encanta, que es el patirismo, que es el arte del fuego y el arte sexencio. Entonces creo que se van a sorprender mucho del trabajo que se está haciendo en la organización de Venezuela. Quiero invitarlos a conocerlos por las redes sociales, como Venezuela, y por supuesto, mis redes profesionales. Arroba Jordan Mendoza por donde me quieran buscar. Twitter, Instagram y Instagram. Muchas gracias.